Bueno, gracias por permanecer con nosotros, gracias por la sintonía. Antes de entrar en el tema principal, daré esta información y que damos seguimiento sobre todo a todas las firmas que realizan las mediciones de los políticos y que establecen y sirven de termómetro para ver cómo andan. La más reciente, la acaba de publicar hoy todos los medios, es la New Link, que fue realizada entre el día primero de diciembre y el 2 de enero. Dos mediciones y los resultados lo expresa ahora. En esas dos mediciones, los datos que establecen, habla de que el presidente Danilo Medina obtuvo un por ciento entre las dos mediciones de un 23.4 por ciento. Aumentó, esa es la primera, perdón, aumentó la segunda, la de, del 2 de enero a 25.2, seguido del Partido Revolucionario Moderno, con Luis Sabina D, con un 18 por ciento de la primera medición y en la segunda aumentó a un 21.8. El alcalde del Distrito Nacional, David Collado, registró de 17.9 a un 19.4, bajó un poquito Leónel Fernández, 19.9 y bajó la segunda medición a 16.8. Margarita Cedeño, 8.3 en la primera, en la segunda medición 8.4 y Polito Mejía de 8.2 a 4.5, bajó considerablemente. Reinaldo Paré de 1.6 a 1.8, Andrés Navarro 1.5 y 1.1, bajó y finalmente Gonzalo Castillo 1.2 por ciento y bajó a 1.1. Esta medición de popularidad de cómo está la imagen, cómo está la imagen de estos políticos dominicanos, un termómetro, solo darlo esto como información que acaban de publicar los medios de comunicación. Ya se identifica como una tendencia Gonzalo Castillo. Con 1.1. Ay Dios mío. Muy poco. Qué pena. Es que esos son los héroes, Félix Bautista va a ganar otra vez allá. No, no puede ser. Ya estos superan por mucho aquel. No puede ser. En aquello de la riqueza. Lo que sí es constante es la popularidad del presidente Danilo Medina, pese a que la mayoría de los medios de comunicación no están a su favor, y solo en esas mediciones. Usted lo escuchó. No. El primer dato que dije, el presidente Danilo Medina es el que está mejor valorado. Su imagen. Según New League. Ah. No lo estoy diciendo yo. Esa es su preferida desde cuando era candidato. Que acabo de dar de todos. No hay 921 mil millones de pesos. Pues ahí está la información. En el otro lado. Sí, 82% se mantuvo la New League. Coinciden con todas las otras encuestas que también lo ponen en primer lugar. Hay que ver por qué, ¿verdad? Mientras que la mayoría... Por lo mismo que sacaron a Che Verena, por lo mismo que están presionando para que haya un grupo de empresarios de la comunicación nacional para empezar la campaña. Lo de Che Verena es otro tema en cuestión que puede ser discutido. Gracias a la SAC. Pero ahora no tenemos el tiempo. Y a Che Verena, ella quiso salir y fue irresponsable no decirlo a tiempo la negociación que tenía de por medio. Pero eso es otro tema. El tema central que queremos compartir con ustedes, algunas informaciones, sobre todo porque este año es decisivo, 2019, para los partidos políticos dominicanos por las contiendas electorales que se deben enfrascar a partir de febrero del 2020, ya la Junta Central Electoral ha tenido la primera de cinco reuniones que pretende tener con los partidos políticos en esta semana, hace tres días. Ya se reunió, ya realizó su primera reunión con los cinco partidos políticos que han decidido tener la primaria, realizar las primarias abiertas. Entonces, en ese contexto y sobre todo en el marco de la nueva ley de partidos políticos, la 33-18, entonces, esta reunión la encabezó el presidente de la Junta Central Electoral, el licenciado doctor Julio César Castaño Guzmán, en conjunto con los otros miembros en pleno. Cinco partidos fueron los que participaron. Esta reunión se convocó el pasado 19 de diciembre, sobre todo con ese objetivo fundamental, dar a conocer el nivel de organización para estas primarias, pero también los recursos económicos que hay que tener para el montaje de esta primaria, la logística a utilizar, los mecanismos tecnológicos que se pretenden implementar, como el voto electrónico que ya ha sido ensayado por la Junta y que pudieron comprobar los representantes de los partidos que estuvieron presentes en esta reunión realizada en esta misma semana en salones de la Junta Central Electoral. No el conteo, sino el voto, eso es novedazo, no se ha centralizado aquí en este país. El voto, como lo tienen otros países, no conteo, sino voto. Ir a marcar a un dispositivo, a una computadora, su voto no en papel, no rayar absolutamente nada. Pues eso es lo que pretende la Junta realizar y por eso la reunión de diálogo, de negociación, de información, donde Julio César Castaño Guzmán dice que es importante escuchar las opiniones de los partidos porque a la Junta no le interesa imponer nada, sino que consensuar primero estos procedimientos y habla de los recursos económicos que deben poner los partidos de ese dinero que le da el Estado disponible y que está pautado por la ley electoral, esa ley, la 297, que necesita ser modificada. Entonces, la 275-197. Pues en esta reunión participaron los representantes del Partido de la Liberación Dominicana que fueron los que decidieron realizar esta primaria así abierta. También estuvo José Manuel Hernández Peguero, Braulio Frías, Francis Reyes y Víctor Mojica del PLD. Pero del PRD estuvo José Ignacio Paliza, Carolina Mejina, Orlando Jorge Mera, Dionisio Santos, Robert Arias. Entonces, del PRDS del PRM, lo que acabo de leer, Janet Camilo del PRD, Tony Peñaguaba, Teófilo Rosario, Encelado, Mendieta y Juan Santiago, porque estuvieron presidentes, secretarios, también los que son los que tienen que encargarse de la logística en cada uno de estos partidos de Alianza País. Guillermo Moreno, Sergio Holguín, Néstor Julio Rodríguez y de Opción Democrática, el partido que dirige Minú Tabárez Mirabal estuvo presente también, y José Ignacio Rodríguez y como Jaime de la Rosa, acompañados estos del Pleno de la Junta Central Electoral. Hay unas fechas topes que están pautadas, y con esta primera reunión la Junta ya ha pautado una segunda para el 24 de este mes, este propio mes de enero, pero que tendrán que conocer detalles, sobre todo los partidos políticos en la primaria simultánea, que deben ser realizadas el 6 de octubre de este año. Es fecha a tope. La Junta está en un momento crucial, definitivo, decisivo. Es la prueba de fuego, quizás, la más grande que debe enfrentar en estos tiempos. El montaje de estas elecciones tan especiales, pero estos procesos previos, las primarias internas de los partidos para este año, pero para el año 2020, entonces, las elecciones generales, las municipales, las congresuales y presidenciales, que serán a realizarse en febrero y en mayo. Y quién sabe, si hay una segunda vuelta, entonces otro proceso más. Por tanto, de esto requiere de la preparación, del ensayo, de la logística necesaria y pertinente para la realización, pero también de la capacitación de los miembros de los colegios electorales con todo el nivel y la capacidad que puedan realizar y volver a prestar un servicio a la nación de manera, sobre todo, de forma ética, responsable, con todo conocimiento de causa y ese servicio que dan, sobre todo, para el fortalecimiento de la democracia. Estos son los eventos que debe organizar la Junta para este proceso, que es la prueba de fuego que tiene cada vez que hay la responsabilidad del montaje de las elecciones que recaen sobre sus hombros. El cronograma que ha compartido tiene 315 actividades que ya ha comenzado a realizar. Recuerden que en diciembre hablábamos, final de noviembre, por ahí, principio de diciembre, hablábamos de que ya la Junta tenía en un 24% realizado el montaje de ese cronograma. Pues, en estas 315 actividades, las primarias se administrarán en este año simultáneamente por cinco partidos, los cinco partidos que ya le dije que se ha reunido la Junta, lo que lo van a hacer con esa modalidad de abierta, por supuesto. De las 315 actividades, 299 corresponden a los temas meramente electorales, 16 para la implementación de la ley del partido, la 33, 18. Y sobre esa organización, pues, entonces, es que esos cinco partidos en la primaria han decidido desarrollar y, por tanto, entonces, esas reuniones de modalidad para verificar procesos, para contactar qué recursos tiene, cómo fue, y adelante. Para apuntarte, Raquel, que de estas elecciones primarias se van a disputar cargo 33,819 precandidatos. ¿Cuántos? 33,819, sin contar el 20% reservado a los partidos. Esos cinco partidos lo van a hacer así, simultáneamente, ¿verdad? Y lo de Santiago. Y las opciones que hay son 4,113. El nuevo municipio. 4,113 son los puestos. Bueno, es de acuerdo al voto de partido y la ocupación o la presentación de que cada partido tenga su candidato y su forma de gobierno frente a lo que se va a elegir, ciertamente son 4,000. 103. Es una... La Junta ha dicho que necesita 5,600 millones para el montaje de estos procesos. De estos 16,000 millones son para los tres principales procesos. Lo que equivalente que cada partido va a recibir este año 1,500 millones por consiento de subvención del Estado. Y de esos 1,500, cada uno tendrá que disponer parte del recurso para el montaje de las sus primarias, indiscutiblemente. Y es un desafío fuerte, Raquel, porque son 16,000 y pico de colegios. La Junta tiene que buscar 80,000 y pico de funcionarios por cada colegio. Plazo para todo, sobre todo la precandidía. Que no aparezcan los 3,000 que se fueron y no aparecieron. Lo hemos complicado bastante los dominicanos hasta para eso. 7 millones y pico de votantes. Sí, sí, un padrón de casi 7, así es. 7. Y ahora se suma el resabio del grupito del gobierno que atenta contra la moral de Leonel Fernández constantemente y por un asunto de posición de Abel Martínez en Santiago, que le decía que a los legisladores tomaran en cuenta que era una agresión a la buena inversión en Santiago. Empresarios también se refirieron. Pero finalmente, por encima de todas las opiniones, le instalaron un nuevo municipio con un distrito. Cosa que los mismos legisladores habían vedado que no se estaría subdividiendo más el territorio porque eso es lo que trae consigo es cargar más esa nómina y sobre todo más problemas. En vez de buscar solución a las problemáticas de la comunidad, no para nada. Para nada. Crear nóminas para crear botellas y crear puestos. Y nuevos puestos y el país no se da cuenta el daño que se le está haciendo a estas decisiones políticas que han pasado en el 2018. Nosotros las relatamos aquí, se puede ver como que es un asunto de mala voluntad mía para en contra del que está accionando. No, señores. Se le está diciendo para que evalúen y tomen sus propias decisiones al momento de votar porque ese es el momento que usted se convierte en un ciudadano pleno. Y tendrá entonces su responsabilidad cuando usted ve a gobernar al que usted eligió y si no se comporta como usted lo esperaba, tenga en cuenta que para la próxima o por lo menos sea crítico, constructivo, diciéndolo y refiriéndose que a pesar de que votó por esa persona, le ha desfraudado. Y eso es lo que ha habido aquí. Bueno, y la reunión importantísima realizada en esta semana, ahí pudieron contactar los representantes de esos cinco partidos que van a realizar su primaria abierta, la tecnología, que la ensayen lo suficiente, que contacten y después que digan los partidos políticos que están de acuerdo con la implementación, entonces que no vengan el pataleo después a criticar los procesos cuando usted lo aprobó y dio el visto bueno. En la reunión le fueron presentadas todas las explicaciones técnicas, sobre todo donde ellos pudieron comprobarlo y le insistimos en eso. Habló el funcionario diciendo de que los partidos debían presentar además las listas de los precandidatos a más tardar el 22, para ser inscrito el 22 de agosto de este año. Y otras estadísticas también de comentarles, para las elecciones del 20, los 16.284 recintos o colegios electorales, mejor dicho, colegios electorales, 284. Para el padrón, el padrón aumentó un poquitito, 7.5, según revela el periódico El Día, el padrón electoral, 7.5 millones. En el exterior, la Junta estima que para el 2020 el padrón de inscritos será de 500.916 dominicanos y serán escogidos más de 4.000 candidatos en los diferentes niveles de elección. 4.135. Entonces, es importantísimo cumplir con todos estos plazos, que no haya necesidad de prorrogar para que cada cosa se vaya cumpliendo en el cronograma estimado y sobre todo para que pueda surgir todo el proceso con naturalidad y que le dé el tiempo suficiente a cada uno de los partidos a presentar a su candidato a realizar sus procesos previos de la manera correcta y elegida a los mejores hombres y mujeres. Cumplir, fundamentar la cuota femenina y la participación de la juventud en estos porcentajes es indispensable. Te imaginas, temblando en esos componentes electrónicos, temblando, poniendo... Pero que una persona con un problema de salud... No, 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 asustado. Gente que nunca ha tenido en la mano un dispositivo... ¿Un ordenador? Un ordenador. O un celular inteligente. Porque el sistema no lo puede poner difícil. ¿Tú sabes cuál es el promedio de escolaridad de la República Dominicana? El cuarto curso. Espérate. ¿Y qué ella aprende contigo? Que ahora han cambiado la temática por provincia. Dice que están sacando provincias que son libres de analfabetismo para después unirla a 32 provincias. Un termómetro balancer nos puede servir el celular. Aquí todo el mundo tiene celular. Hasta el más pobre anda con un celular inteligente. Así que es muy fácil marcar, punchar un botón, dará una carita. Y para eso no se opone. Qué bueno. Y primero, este proceso es para las internas. No se ha hablado que será para los procesos de las elecciones nacionales. O sea, eso no se ha concretado. Entonces, para las internas son para los miembros de los partidos esos que han dicho que quieren ir a las primarias abiertas. Entonces, vamos a ver si lo van a probar el sistema y si va a funcionar la tecnología. Es importante. Nos permite tener de manera ágil, fácil y rápida los resultados. Aunque aquí ha dado plazo la junta de que los resultados de esas primarias, las que serán realizadas y serán dadas a conocer seis días después de haber terminado el proceso. Seis días después de haberlo realizado. Bueno, me estuvo llamando el periodista David Díaz, pero no pudimos tomar la llamada. ¿Puede llamar al teléfono? Le mandé un mensaje a David Díaz para que aclare la denuncia hecha y la aclaración hecha por el doctor Ángel Almanza respecto a su posición a la reelección. Una pregunta que se le hizo en su entrevista. Luego que éste decidiera marcharse del PRM y volver a su PRD de origen. ¿Y ahora es PLD? Bueno, sí. Viene un matiz. Ese es uno de los graves problemas que la sociedad no ha visto identificados de los partidos aliados. La posición es firme de sus convicciones, con honrosas excepciones, que por eso yo lo resalto en el que yo pertenezco, que fuimos los únicos que le hemos demostrado que no es cierto que se debe estar mendigando, como dice un amigo mío, favores en unos partidos si no se amarran a los principios e ideales por los cuales se formó el partido. De lo contrario, no tiene razón de ser. Bueno, sí. Es una publicación que está en el periódico El Jaya, y así lo dice textualmente, que apoyaría la reelección. Pero él dijo que se iba a someter a la disciplina del partido porque era un hombre disciplinado y que iba a hacer lo que el partido decidiera. Pero bueno, el tema en discusión es que él no dijo eso que está publicado ahí, pero eso debe aclararlo el periodista. Sí, el periodista. Entonces, por eso le ponía que si podía llamar al 725 0505, porque de mi celular es imposible, tiene dificultades y he estado devolviendo la llamada, porque nosotros somos un medio plural y sobre todo si se ha dado y se ha mencionado su nombre, obviamente que tiene todo el derecho de ser escuchado y explicar a la sociedad y a la población cuál es la verdad de lo que ha denunciado el doctor Ángel Almanza, quien se ha sentido que se ha tergiversado lo que él dijo en el día de ayer en su programa de mañana y sobre todo en la entrevista que se le realizara. Y para aclarar todas esas dudas, pues es buscar la entrevista en el canal de YouTube de de mañana, entras y busca Telenor y luego en la lista de difusión encontrarás a de mañana o en la página web www.telenor.com.deo. Ahí siempre la colgamos. Nos vamos por hoy, por esta semana laboral. Nos retornamos, si Dios quiere, el lunes. Buen fin de semana. Pásenla bien. Cuídense mucho. De mañana.